Bueno, tuvimos unos acercamientos con la Dirección de Cultura del GAD de Girón, con Lizeth Cáceres inicialmente, entonces hasta concretar esta maravillosa oportunidad de brindar este concierto de extensión cultural. La Orquesta Sinfónica siempre abiertos a colaborar y a estar presentes dentro de todo el territorio de nuestra provincia. O sea, ¿y qué mejor ir a Girón? En el caso mío es la primera vez que iré con Orquesta, entonces también es un lindo motivo para hacerlo. Bueno, tenemos un repertorio muy variado, muy dinámico, más o menos compuesto de 10 obras que van a estar a cargo y bajo la dirección de la batuta del maestro Augusto Carrión. Estoy seguro que a las personas que nos acompañen van a salir completamente contentos con escuchar este repertorio. Llevamos de todo un poquito, ahora sí como en botica, llevamos música clásica, llevamos música latinoamericana y terminamos obviamente con esta música nacional. Tenemos compositores como Bisset, como Mozart y con música de nuestro reglista Christian Takuri, que nos ha preparado un repertorio exquisito para ellos y nuestros pasillos. Las preparaciones de nuestros eventos empiezan con más o menos tres semanas de participación, en donde arrancamos con toda la preparación de las partituras, todo el material sinfónico alistado en nuestra biblioteca, luego se entrega todas las obras para revisión a nuestro personal musical y pues luego tenemos una semana completa de ensayunos previos para tener una orquestación espectacular para el disfrute de nuestros públicos. Ahorita tenemos una orquesta sinfónica que cuenta con toda la dotación para hacer el tipo de repertorio que lo vamos a hacer. La iglesia de Girón nos brinda grandes facilidades porque tiene una acústica increíble, entonces una buena iluminación, eso va a permitir el desarrollo exitoso del evento. Verdaderamente es un placer para la orquesta, es un placer estar con ustedes, participar de esta fiesta maravillosa que tienen y cuenten, recuerden lo que yo siempre digo, enamórense de su orquesta. Su orquesta va a dar el 100% para que ustedes estén de la manera más gozosa disfrutando de esta ocasión. Los esperamos. Este viernes 8 de septiembre a partir de las 18 horas. Somos muy puntuales en el inicio de nuestras funciones. Invitar al público que no se pierda esta oportunidad de disfrutar la orquesta sinfónica de Cuenca, agradecer al señor alcalde por haber brindado las facilidades para esta presentación y pues siempre nosotros prestos a seguir colaborando con el cantón y el desarrollo de la cultura musical. Gracias. 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 Gracias.